Te voy a dar un consejo que a mí me ha servido de mucho porque yo antes lo hacía, ahora ya no. Lo puedes tomar, lo puedes dejar, puedes hacer lo que quieras, pero allá voy con él. Por favor, abandona los congelados, los productos preparados, congelados. ¿Por qué? Porque tú los puedes hacer mucho más ricos, de muchísima mejor calidad y de manera muy fácil. ¡Hola, bien ricos y bienvenidos un día más a los Smart Tips! Pues hoy vamos a hacer una de las grandes estrellas del producto preparado congelado, que es... ¡San Jacobos! ¡Qué ricos! ¡Jamón, queso rebozado! Es que no hay fallo, es que no hay fallo. Pero, ¿qué es lo mejor de esta receta? Que no puede ser más sencilla. Se tarda casi lo mismo que en sacar el producto congelado y freírlo. Bueno, obviamente no se tarda lo mismo, pero un poquitito más. Sale más barato y está infinitamente más bueno. O sea, ¿por qué vas a comprarlo hecho? ¿Que no? Los ingredientes que vamos a necesitar son... 4 lonchas de jamón cocido, si son gruesitas, solo 2, no harán falta más. 2 lonchas de queso, harina, huevo, pan rallado y aceite para freír. Estos ingredientes son para hacer 4 mini San Jacobos. Si quieres hacer más, tendrás que doblar los ingredientes. Lo primero que tendremos que hacer es recortar el queso para que entre dentro de una loncha de jamón. Es decir, tiene que ser más pequeña la loncha de queso que la de jamón. Luego te explicaré por qué. Una vez que ya las hemos recortado, vamos a colocar primero 2 lonchas de jamón york. Yo he colocado 2 porque son bastante finas, pero repito, si son gruesas, solo hará falta una. Encima colocamos 2 lonchas de queso. Como ves, sobresale un poquito por arriba, así que he decidido recortarlo. Si queremos que nuestros San Jacobos no se deshagan y no se nos salga todo el queso, es importante que no sobresalga. Y ahora cubrimos con otras 2 lonchas de jamón. Y lo cortamos en 4 pedazos. Este paso no es necesario, podéis pasarlo por harina, huevo y pan rallado tal cual está. Pero yo lo hago más pequeño para que quede más chulo. Ahora pasamos cada uno de los pedazos por harina. Por todos los lados, que quede bien cubierto. Y sacudimos un poquito el exceso. Luego los pasamos por huevo batido. Luego por pan rallado. Los volvemos a pasar por huevo batido. Y finalmente por pan rallado otra vez. ¿Por qué hacemos una doble capa? Porque eso hará que quede muchísimo más crujiente. ¿Lo podéis hacer solo con una capa? Sí, pero también es cierto que corremos el riesgo de que se nos destrocen los San Jacobos. Yo personalmente os recomiendo que pongáis dos capas. Pero sois libres de hacer una solo si así lo queréis. Una vez que ya estén todos rebozados, los dejamos que reposen unos 5 minutos dentro del frigorífico, para que el empanado se endurezca. Si tenéis una freidora, colocad abundante aceite dentro, calentadla y los freís ahí. Y si no tenéis freidora, como yo, podéis hacer lo que he hecho aquí. Que es utilizar una olla pequeñita. Así evito desperdiciar aceite. Tenemos que echar tanto aceite como sea necesaria para que cubra por completo nuestros San Jacobos. Y tenemos que esperar a que el aceite esté muy, 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 muy caliente. Muy caliente. Y cuando ya nuestro aceite está bien caliente, echamos los San Jacobos y dejamos que se frían. Tardan unos segundos, 40 segundos, 50, muy poco. Estad muy pendientes porque se hacen enseguida. Y cuando estén listos, los sacamos del aceite y los colocamos en un plato con papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Y repetimos la operación hasta que hayamos frito todos los San Jacobos. Es preferible comerlos justo después de freírlos, que es cuando el queso todavía está derretido. Si no, se va a endurecer y ya no van a estar igual de buenos. Mirad lo bonitos que se ven y no os digo lo riquísimos que están. Absolutamente recomendados. Mil veces mejor que los congelados que puedes comprar en el supermercado. Yo os los recomiendo. Y antes de irnos, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, que le dejes unos deditos arriba y que lo compartas con tus amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.